WENIA es la nueva compañía de activos digitales del grupo Bancolombia, que trata de hacer más o menos fácil la convivencia entre el mundo de activos digitales y el mundo de finanzas tradicionales. De una forma muy fácil, muy intuitiva, muy segura, muy simple. Hoy en WENIA tú puedes hacer cinco transacciones con seis activos digitales. Entonces lo que puedes hacer es comprar activos digitales. Cuando tú compras COPW, que es la moneda estable contra el peso colombiano que desarrollamos en WENIA, esa compra la puedes hacer desde una cuenta de depósitos de Bancolombia o desde una tarjeta de crédito o débito de cualquier banco. Próximamente lo vas a poder hacer desde más medios de pago. Una vez has comprado, lo que puedes hacer es convertir ese activo digital estable al peso colombiano a otros cinco activos digitales, a Bitcoin, a Ether, a Matic, que esta semana se convirtió en Pol, a Sol de Solana y a USDC, que es una de las monedas estables contra el dólar americano. Después que tienes alguno de esos activos digitales, puedes hacer tres cosas más. Puedes enviarlo a cualquier usuario WENIA a costo cero o lo puedes enviar por fuera de WENIA a cualquier billetera que soporte activos digitales. De igual forma, puedes recibir activos digitales de un usuario WENIA o de cualquier usuario en otra plataforma. Y finalmente puedes vender, que es uno de los grandes dolores que los usuarios han tenido tradicionalmente en el mundo de activos digitales, es cómo vendo un activo digital de forma fácil. La blockchain la podrías pensar como un libro contable donde se registra la verdad de una transacción, pero que está totalmente descentralizado y que bajo una misma blockchain, tú tienes una copia de esa blockchain, yo tengo una misma copia de esa blockchain, cualquier persona puede tener una copia de esa blockchain, por lo tanto, cualquier persona puede validar que esa transacción se está dando y que es verídica. Y que gracias al poder de eso, pues vamos a ver mucha innovación en la forma como los activos se representan, se intercambian, se crean, se destruyen. Creemos que el mercado de activos digitales, una de las cosas que más le hace falta es confianza de los usuarios para que se atrevan a utilizar este tipo de activos digitales. WENIA lo que pretende a nivel de mercado es que no tengas que ser un súper experto en cripto para ir a alguna plataforma y poder comprar o vender o intercambiar, sino que lo puede hacer de una forma muy simple, muy intuitiva, con una gran experiencia de usuario, pero a su vez con toda la seguridad, con toda la transparencia, con toda la confianza de ser una empresa del grupo Bancolombia. WENIA viene con una propuesta de entender que a los usuarios hoy tenemos que acompañarlos con educación alrededor del mundo de activos digitales y es otro de los valores que queremos seguir desarrollando. Hoy WENIA está disponible para que cualquier persona mayor de 18 años, colombiano, la pueda usar. Yo encantaría tener el feedback de los clientes de si estamos cumpliendo, en que sea fácil, simple, segura, intuitiva. Entonces cualquier persona puede usarla. La dificultad de esas de comprar y no poder vender queda totalmente eliminada, que lo puedes hacer en segundos, que no tienes que esperar tiempo para poder realizar tu venta. Y ventajas, digamos, ya en el uso, ¿no? O sea, yo creo profundamente en una frase que hoy a la luz de la TAM Market Fintech que hemos dicho mucho y hemos oído mucho, que es que la tecnología democratiza, ¿sí? Entonces tú en WENIA, por ejemplo, puedes comprar dólares desde 5 mil pesos, ¿sí? Y tener dólares digitales por 5 mil pesos. Entonces te democratiza el acceso a una cantidad de servicios financieros que hoy están disponibles del mercado, pero probablemente no para todo el mundo. Otro ejemplo es que te permite enviar activos digitales a cualquier parte del mundo por un costo mínimo. Y ese envío no tiene que tomar horas o días sin llegar a cualquier otro sitio, sino que blockchain como tecnología, al ser una tecnología global, puedes enviar cualquiera de estos activos a cualquier parte del mundo en segundos. WENIA es una compañía que está innovando constantemente. En las próximas semanas van a haber un anuncio muy importante que podemos dar un pequeño tip aquí, es la WENIA Card, en donde cualquier persona por medio de la WENIA Card va a poder usar sus activos digitales en el día a día como cualquier tarjeta. Y ideas como esas van a ver salir constantemente en WENIA. Nosotros creemos que el universo de posibilidades con activos digitales es infinito y la forma, digamos, de representar valor y de transferir valor va a cambiar sustancialmente. WENIA CÁCIA